Que obole, pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo videito de Raw Company y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura el día de hoy mis queridos confitones, pues bueno, traemos un video porque pues bueno, yo sé que esto ya lo sabe casi todo mundo pero el día de ayer precisamente hicieron un reembolso sobre lo que eran los R dólares de lo que era el nuevo evento y la verdad es de que, pues bueno, ese reembolso prácticamente todo lo que yo compré, entre comillas, podría decir que me salió gratis exactamente, pues resulta chicos que yo había ya se habían metido una determinada cantidad para comprar lo que son los 5000 R dólares y se los voy a mostrar, yo había gastado esta cantidad para poder adquirir 5000 R dólares después de haberlos adquirido, me fui directamente a lo que es el evento y desbloqueé básicamente todo lo que era de paga lo desbloqueé básicamente chicos lo cual pues bueno, de alguna manera a mí no, realmente no fue así como que dijera ay es que no me gusta o esto no me gustó o etcétera, etcétera entonces, pues bueno, ya después me enteré por un medio bueno, más bien, me enteré ahí en el Discord ahí por unos suscriptores que están ahí conmigo en el Discord que siempre son con los que platico normalmente les mando un super saludote al super dios Chencho al dios todopoderoso Benjas que también, pues bueno, al dios todopoderoso 10 demonios que también está ahí de vez en cuando y también al dios todopoderoso señor Reyes que pues bueno siempre están ahí conmigo platicando en lo que es en el Discord y luego las pláticas se ponen muy divertidas con los memazos pero bueno, en fin, ese no es el punto chicos la cuestión es de que pues literalmente todo lo que yo compré todos los 5000 R dólares que yo había gastado me los han regresado básicamente el evento me salió entre comillas me salió gratis ¿por qué entre comillas? porque al fin y al cabo tuve que gastar dinero para obtener lo que son los R dólares pero la verdad es de que también la gente se quejó sobre lo que era el costo la gente se quejó sobre lo que era el costo de lo que es el evento y de todas las cosas que habían puesto lamentablemente como ya las compré pues obviamente ya no están pero pues bueno todos sabemos que bueno algunos de los costos iban a más allá de los 1000 R dólares por lo que pues bueno obviamente la gente se quejó y dijo que estaba demasiado caro entonces hicieron una modificación y modificaron lo que eran los precios con los R dólares y pues bueno de esa manera pues iban a hacer un reembolso a la gente que gastó los R dólares para comprar todo este rollo por lo tanto pues bueno los 5000 R dólares que yo me había gastado pues obviamente me los regresaron y pues bueno de alguna manera pude mantener lo que era todo lo que compré ¿de acuerdo? por ese lado la verdad es de que estoy muy contento muchas gracias muchas gracias Rock Company muchas gracias señores de Hyres Studios por haber hecho esto porque realmente gracias a todo esto pues bueno va a haber mucho más gente que pueda comprar todo esto acerca del evento porque obviamente ya todo está mucho más barato entonces lo que yo voy a hacer en este momento es poder desbloquear lo que es la skin de Saint y obviamente lo que es esta chulada señores lo que es esta chulada no lo acabo de de digerir y es que está súper guapísima la skin a mí me encanta obviamente ya sé que en gusto se rompen géneros pero por lo menos a mí me encanta chicos me fascina lo que es este skin entonces lo que voy a hacer es poder desbloquear lo que es este vale vamos a desbloquearlo que son 150 R dólares vale ya lo tenemos desbloqueados y pues bueno igual y nada más tengo lo que son 7 chips lo cual pues bueno de alguna manera lo que podría hacer es seleccionar alguna de las misiones que pues bueno generalmente debería de ser esta que recarguemos dos veces con escurridizo en 5 partidas con lancer obviamente tenemos que recargar dos veces con escurridizo en 5 partidas entonces tenemos que jugar 5 partidas y en cada una de las partidas tenemos que recargar dos veces ok escurridizo se refiere a lo que es la habilidad de lancer si ustedes no me creen podemos ir a ver el personaje de lancer y ya sabemos que su pasiva es la escurridiza ok entonces tenemos que jugar 5 partidas y pues bueno después de esas 5 partidas en cada una de ellas tenemos que recargar obviamente rodando lo cual creo que es uno de los es uno de los retos también básicamente muy muy sencillos además de lo que era el reto que pues que revelara 25 enemigos así es de que pues bueno la verdad es de que literalmente no lo voy a hacer chicos la verdad no lo voy a hacer lo voy a desbloquear de una vez vale para que pues bueno de esta manera pues bueno ya pueda adquirir lo que es precisamente la skin de saint ok así es de que pues bueno chicos yo ya tengo lo que es la skin de saint la verdad es que está guapísima sinceramente es que me encanta chicos sinceramente es que me encanta lo que es esta skin de saint porque pues bueno literalmente como el juego es en tercera persona pues aquí si podemos presumir lo que es la skin del personaje como tal ven lo cual está super genial sinceramente está super genial vale lo voy a equipar y pues bueno de por cierto su arma esta skin de arma está super chida pero bueno eso ya lo arreglaré después y en un directito ya me pondría a presumir básicamente todo entonces chicos pues bueno la verdad es de que está todo muy muy chido sinceramente todo está super genial lo que si no sé es de que si te den alguna recompensa extra no sé si te den alguna recompensa extra por cada vez que como se llama por cada vez que hagas una de estas misiones la verdad es de que no lo sé dice que en los envíos exclusivos hay disponibles misiones exclusivas adicionales misiones exclusivas pero no sabemos o bueno por lo menos yo no sé si cada vez que cumplas una de estas misiones te dan algo extra si alguien lo sabe espero me lo puedan dejar aquí abajo en un comentario así es de que pues bueno chicos esto es literalmente lo que quería mostrarles la verdad es de que está super genial el cual hayan hecho lo que es un reembolso y la verdad por primera vez siento que las quejas tuvieron un buen camino y me refiero a que por ejemplo normalmente la gente se suele quejar porque no pueden matar a nadie y quieren que a los personajes los dejen totalmente obsoletos para que puedan matar a alguien y aunque los dejen obsoletos aún así no pueden matar a nadie entonces es que simplemente si eres manco eres manco y tantan así como el chavit el chavit es manco por naturaleza sin embargo no me ando quejando que anden ahí nerfeando a los personajes para que pueda matar a alguien de pura casualidad así es de que pues bueno chicos espero que les haya gustado lo que es el videito la verdad está super super genial el cual hayan bajado lo que es el precio literal chicos y pues bueno creo que por lo menos ahora ya está al alcance de todos de acuerdo así de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay o videito porque mis directitos están pausados pero sin embargo en mi cuenta de twitter y en el discord les avisan cuando esté ya sea bien en directo y también lo publico allí en la comunidad de youtube para que estén enterados digo los que gusten asistir allí a twitch muy bien de todas maneras mi canal de twitch está aquí abajo link en la descripción en lo que es en la descripción del videito vale pues bueno chicos espero que les haya gustado este videito espero que les haya servido la información que yo estoy 100% seguro que básicamente ya todo mundo lo sabe pero creo que el tema era de que pues bueno el evento literal chicos el evento entre comillas me salió gratis la verdad entre comillas el evento me salió gratis porque al final me regresaron lo que yo había gastado en R dólares así es de que pues bueno señores muchísimas gracias por haberme acompañado espero que me puedan apoyar con ese like todo ricolino que ya saben que se agradece un montón de verdad muchísimas gracias a todas esas people que no le cuesta nada levantar el dedo y dejar su like de verdad se los agradezco un montonazo les mando un super besote en el sin esquinas disfrútenlo y pues bueno también un besote para todos en su nalguita derecha porque en la izquierda es de mala suerte yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team chau 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 ¡Gracias!